Arriba, aquí sin el miedo, oye juez, míralo ahí, con sanguíneo de moldeado, con la sala pintada de verde, un pichón que todavía no he terminado ni la cola, de mover la cola. Arriba, es decir, mira, primera vez que hay en el sajol y todo, arriba, que se lo como o que lo coja, cogerlo no, quien va a coger una paloma, aquí nadie pone horror una paloma, aquí es cría escondido. Nada de eso, y cuando vea movimiento, se descalifica ahora para arriba, pero mientras que esté así, la zona así, decente así, que no haya casquerismo, entonces hay un palomito robando ahí, o una palomita, ahora luego cuando tranqui, entonces hay una palomita por el medio día, después, por la tarde, suelto el palomo azul, y así, entonces cuando vea uno, un pichón volando, con un palomo volando, la descalifica ahora, eso es lo que hay aquí, no es bueno nada.